¿Y tú, Lirian, qué? ¿Tienes cofres de la muerte? O tienes monedas, supongo, ¿no? Bueno, me sigue, pues ya tienes tus cofres Muchas gracias, Pisa, te voy a mandar a... Bueno, si te has registrado, ¿eh? Lirian Y bueno, básicamente, estando aquí Viendo el directo, tenéis abajo ¡Hostia! ¿Qué te has suscrito y todo? Ah, que tienes el Prime, ¿no? Buah, gracias, cabeza Te voy a mandar más cofres, pero... Vale, nos quedamos aquí Creo que solo tenemos que ir a por la líder ¿Vale? Tenemos este equipo Faltan también un equipo apuntado, a ver Faltan dos combates Para poder meter a Garcho en el equipo ¿Vale? Vamos a poner Nibir primero Porque a Nibir le falta un nivel para evolucionar Y... Hombre, un Charizard A ver, puede venir bien, puede venir mal Porque Charizard roca por cuatro Pero bueno, no importa Vale, es peligroso Mejor que te lleve tus Pokémon En sus Poké Balls Ah, vale Vale, voy a empezar a hacer tu giro Venga, pues... No podemos esquivar Vamos a ir... A ver, esto era así Si no me equivoco Estos Pules también son jodidos, ¿eh? Vale, mira Esto lo podemos esquivar Pero... Hay que pelear con él Así que... Vamos al lío Empecemos Espera, a ver qué me hace Ayuda Uy, superdiente sería la clave En verdad Sofoco, tío Hijo de puta Sofoco es potente ¿Ve aquí no, eh? ¡Ve aquí no! ¡Ve aquí! No es el ataque especial que tiene Creo que es físico El algo más no Pero digo Si ya he tenido ataque especial Aunque sea medio alto No revienta, ¿eh? Vale, muerto Bien ¿Qué ha pasado? ¡Uh! Vale, hubo y nos regaló una poción Bien ¿Y cuántas pociones han tocado, hermano? ¿Dos pociones han tocado en los cofres? ¿En serio? Vale, pues dos Hemos comprado dos pociones Tendríamos cinco ya ¿Para qué más hay? Ah, bueno También puede haber comprado Más y la poción Bueno, no importa Que después me quedo Tieso de dinero Venga, por siguiente Ah, vale El teleporte ese Creo que es para por B O sea, que hemos hecho un poquito Del canelo Vale, de buena Porque es que los revienta ¡Hombre, Solman! Mira, hablando del rey de Roma Era por dos Tipo bicho Y otro siniestro Así que ¡Ceneby! Vale, primero legendario Vamos a cambiar ¿Cuánto le falta A Snivy? Le falta 2K de experiencia Vamos a cambiar A ver, podemos intentar cargárnoslo Porque Ceneby no es muy fuerte Solo me ha estado OP Pero OP Ahí está Tenemos vuelo No lo jugamos Es más rápido Maquinación Espera Adiós Vale, hasta que no matemos un Pokémon Hostia, pelote Hostia, pelote Está aliando el taco Se ha subido el ataque especial Por dos Y la velocidad Buah, 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 buah Buah, eh Buah, eh Me está aliando A ver, agarrar a umbría Es que como me haga especial Me revienta, eh No, voy a cambiar Voy a cambiar Porque me va a reventar Y esa casa albita Que aguanta bien Uff Pues me puedo atar Serviette, eh Electrocañón Hijo de puta Y acierta aquí yo Ahora he paralizado Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Guay Guay Se viene, eh Tengo que cambiar, tío Tengo que cambiar Ahí lo falla Que tiene 50% de precisión Cabeza Espera ¿Te imaginas que lo falla? Buah Al carajo, tío Lax No, 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 no No, tío No, por favor, tío Aguántalo, aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo Una polla Uff Uff Cuatro veces, loco Hostia Fincronía, hermano Se puede venir, eh Se puede venir Me voy a curarlo Me he comprado Más y a poción, tío Ah, bueno, es verdad Aquí curan 200 Vale, vale, vale Pero estamos paralizados Vale, voy a curar Verás No puedes curar Si puedo curar, cojones ¿Cómo que no puedo? ¿Has tirado cartas de cura tú? No, no Me has tirado Pokéminator Me has tirado, ¿no? ¿Dónde está? Cartas cajeadas O sea, curar me refiero De... En el centro Pokémon, vale De... Lo diré De mío Del otro O salvaje, vale Es que hay una carta que es No puede usar pociones, ¿sabes? Que te des electro No, tío Tío, es que Voy a curarlo, ¿vale? Porque él se puede paralizar Y si no me paraliza Me puede fallar el electrocañón O sea, no me jodas, ¿eh? Pega, pega No, no, no Es que si pego Y me paralizo He perdido el turno igualmente, ¿sabes? Lo tengo, vaya Bueno, espérate Que no tengo... No tengo paquita para alisí ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! F, entonces Para dos Hay que pegar, hermano Un rayero Al carajo El electrocañón Lo falla Bien Me cago en la puta, aquí yo Y yo me paralizo Es que me cago en mi muerto, aquí yo Es que Me puede hacer Más mala suerte, aquí yo Tijera de aquí Vale, al menos aquí Vamos a quedar en el electrocañón Vale, pegamos Rayo de hielo Espera Uf, uno más, ¿eh? Vale, si no tiene el electrocañón Ya Porque tiene 5 pp Pues podemos salvarnos, ¿vale? Tijera de aquí Vale, ya, ya Menos mal que El otro ataque no es Algo especial Pero la maquinación hubiera sido Por dos Bueno, nos revienta, ¿sabes? Me cago en suprima, tío Antes que nada Vamos a ponerle la MT Por favor, ¿eh? Por favor Ponerle el... ¿Cómo se llama esto? El fuego sagrado Que tiene 25 de precisión Vamos a ver cuántas fallamos Verá, ahí está Lo puedo prender Pero claro Como está random A lo mejor De Charizard No lo puede aprender Porque como la MT Están randomizadas Igual que para aprenderlo Por ejemplo, yo qué sé El Lax Lax no debería poder aprender Fuego sagrado Entonces a lo mejor Charizard no está en la lista De... Pokémon que pueden aprenderlo ¿Sabes? Entonces para no jugarnos la... Mira, le voy a quitar Garra Humbría Porque tenemos Danza de Dragón Entonces tendríamos Volador y Fuego ¿Vale? Lo sugería Quitar la Sentencia Pero es que Sentencia Es un ataque Que puede ser del tipo Que queramos Entonces Creo que es mejor quitar El... La Garra Humbría Y le ponemos El Fuego Sagrado Que aparte puede hacer crítico Y tiene Staff Porque es Fuego ¿Sabes? Y ahora para acá, ¿no? Tiene pinta No No, tío Buah, ¿qué hora es? Y 43 Vale, si digo alguna Decídmelo y pido perdón ¿Vale? Porque Ya sabéis que yo De cada 10 palabras 8 son palabrotas O sea que Vale, vale, vale Pensaba que ahí iba a chocar ¿Sabes? Está al límite Bueno No sabéis que más lo no De todo modo ya no ha visto Así que F Pero vamos a intentar reventarlo ¿Vale? En este Ignacio Nosotros usamos tipo dragón Ya lo he visto Ya lo he visto A ver si conseguimos Hacer que evolucione Snivy Que ya nos pasó con Creo que fue con Salva Que también pasa lo mismo Faltaba un nivel Para evolucionar Y murió Vale, gran Kio 35 Todo, tío La líder Me da de todas las bichas De hecho Tiene un 50% De que más largo Sí ¿50%? 50% no creo Pero Vale, nivel 36 Charizard Yo recordaba Mejor el crítico Espérate Mejor el crítico El arochorro Y este hace Lo de las quemaduras No lo del crítico Puede ser, ¿eh? Puede ser Puede ser Vale, vale Esto Esto es un pequeño Gran salto Porque ya es un Charizard Es otra cosa, hermano Esto es para este gimnasio Que es el último Pero Pero tenemos que mirar La habilidad que tiene No puede tener Habilidad de mierda No puede tener ausente Y hacemos Entonces A bocajarro Hostia, pirote Tío, picha Buah Ah, ya Tiene vista el Ince Vita disminuida precisión La acaba de hacer Pantallar humo ahí Y dice ¡Po no! Buah, es Jesucristo Este Charizard, ¿eh? Ha aprendido Unos ataques De loco, ¿eh? Vale, ya esto Ya ha pasado Los 100 de vida Ya Es más potable Venga, vamos subiendo Subimos todo el 36 Y por lo menos Son 5 niveles por debajo Venga, pelea con esta A ver, no, esto es de bellón Pero por lo menos Este es el mundo de la pelea, ¿vale? A ver, que no saca Aquí está todo el mundo mamadísimo Aquí está todo el mundo 35 A 35 y 40 Slacking Buah, ¿eh? Buah, tío El 6 de aprendido Bocajarro Para esto, tío Tirárselo Al Slacking Y no es el opuesto, tío A ver, Solman Solman pega muy fuerte Le saca a Solman A ver si con suerte Con la descarga Nos subimos El ataque físico Vamos Ataque especial, tío Mofa Bueno, vale Denedora y Mofa No tiene ataques de mierda Así que puede ser que A lo mejor podamos tumbarlo Bien A ver, tengo un botezo, ¿eh? Sí, 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 sí Eso es normal Es verdad, cojones Me ha hecho Mofa Vale, tiene aquí por esta Mofa Vale Parece que no tiene nada, ¿eh? Parece Tío, que estoy A 10.000 cosas a la vez Y me va la cabeza, tío Vale, 2 Pico de la madre Solman no, ¿eh? Solman, Solman, Solman ¿Qué ataque tiene ese, tío? No, 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 no Un criticazo Tiene que tener Un ataque volador, tío Es que no puede tener otra cosa No, un ataque volador No, tío Forman el dios de los Pokémon, tío A ver, me empecé A coger otra cosa Porque Me he reventado Surf Pico de la ladro ¿Qué tiene que tener? Pico de la ladro, tío F, hermano ¿Vale? F por Solman El pobre ha durado Tres directos Qué mala suerte, quillo Es que Es que este juego, tío Confunde mucho ¿Vale? Porque, claro Digo, bueno La Lidia está en el 41 No voy al 39 Porque después los suitos Están al 20 ¿Sabes? Es que es absurdo Pero aquí Parece que este Ignacio Están subidos Entonces, bueno A mí las peleas son interesantes Eso sí Entonces tenemos Lucario, eh Es verdad Guau, el Lucario Ese tiene que evolucionar también El Convuken Tenemos un Feraligar También Pero ahora tenemos Dos ya Y Garchon, tío Garchon tiene Tiene cinta elegida Tengo que guardarme la cinta elegida Porque si no Podemos morir Así Ojo, eh Tío, vuelta ¿Han salido A titulas épicas? ¿O qué, tío? Vale, pues Vale, vamos a Un comando Que creo que Dice un ganador Ojo, Rexel Madre mía, el tío Dios, muchas gracias, picha Bueno, te voy a mandar a cofre ahora, eh Me quiere putear un poquito Hostia, que este no había peleado con él No me acordaba Vale, pues se ha de perder Ni un 1% Verá, verá Nota este, verá Bueno, britisá Pero para eso, eh Para explicártelo Mira, hablando de Mickey Ahí está Mickey Coño Vale, el chero Tenía algo de lucha El chero Tenía patada baja Y lo quité, tío Tío, qué mala suerte, tío Esto no afecta nada, ¿no? Bueno, mordisco sí Porque aquí aún no era poco eficaz ¿No? Sí, aquí sí Aquí mordisco es poco eficaz Contra cero, sí Vale, lo único que puedo hacerle rayo Eh, paso a hacerle rayo O sí lo hago Sí, pues tiene poca defensa especial, ¿no? Voy a hacerle rayo A ver qué tal Solo podemos hacer rayo Porque tiene la banda elegida A acordarse Vaya mierda la he quitado Buah, me ha lio Bueno, yo voy tirando de rayo No, Ubri, tío Bueno, ya no puedo cambiar Buenísima No, tío Bueno, a ver Me han hecho dos puestos Así que de todo modo No voy a cambiar Porque no puedo El caso es a ver qué tiene él Onda certera, tío Y me da, tío A ver, no voy a quitarme mucho Tiene poca ataque especial Vale Bueno, espérate Espérate que me harían todavía, ¿eh? Eso es la fuerza de hacerme crítico Vamos, crítico y bajarme a la defensa, ¿sabes? Ahora me ha quitado mucho más, ¿eh? Como no lo mate el siguiente rayo Me revienta, ¿eh? Si es que no me muero yo ahora No, 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 no Vale, aguantamos un par más, ¿eh? Vale, vale, vale Rayo A ver si lo mata Llabra Llabra Uf, vale Uf, criticazo Ahí, ahí, soy el garzón Aquí estoy, mi amor Vale, bien, bien, bien Bien, joder Curioso Uf, este gimnasio Vea tú la Débora esa, tío Ya verás Y para arriba Ah, esta es Ah, mira, está aquí la líder Uf Uf, ¿eh? Me voy a abrir con Becky ¿Vale? Que Becky A ver, Becky es muy buena Porque tiene experto ¿Vale? Tiene experto Y tiene ataques con golpe de héroe Y tiene stab Y aparte le afecta al experto Pero es el Pokémon, sin duda Creo que es más débil del equipo Que pegue por su habilidad fuerte Pero es un autos de mierda A lo mejor Y los otros cinco, coño Son Son podentes, hermano Son fuertes, ¿ves? Así que me voy a abrir con Becky Y Cabezas Vamos a ver Vamos a ver quién nos da aquí Portaza bien, cabrones, ¿eh? Allá vamos Soy Débora Hombres La mejor domadragona del mundo Soy muy fuerte Que hasta puedo tratar de ir tomando Vale ¿Quieres plaza de mí? No sé qué Blablabla Vale Pues se viene Cabezas Octava Líder de gimnasio De plata Carlos Stringlo Como queráis decirle Débora Cuatro Pokémon, ¿eh? Ninetale Eh, habéis Vale No podemos hacer Kiyo, Kiyo, hermano No pasarse, ¿eh? Kiyo No podemos hacer ataques Ni por dos Ni por cuatro Está super eficaz Kiyo de la gran puta Kiyo No podemos cambiar Y no podemos hacer ataques de estado O sea, no podemos hacer Unce dragón, por ejemplo Vale Este no tiene nada Por dos Cambio Vale Vale A ver, no podía cambiar Ahora tengo que cambiar ¿Vale? Buah Sentencia eléctrica O vuelo Vamos a cambiar a Snibi Venga Y a ver Y a ver qué nos hace Tramparrucas Qué hijo de puta Bueno, a ver Bien Porque si no Porque si no En existencia Ventisca tenía Me he sacado Garchon, tío Si hubiera sacado Tramparrucas antes Y huyo Vale Bien No me puedo creer Tío, en serio Tiene Es que Es que me cago en los muertos Kiyo ¿No es por vuelo? Que ríe el cabrón Ah, dice Es que Kiyo De verdad Vale La Ventisca Lo que no sé Si la Ventisca Me daba en vuelo No, no No me da Vale Le he quitado la mierda Hermano Dios, es que está el 38 Loco, eh Guau Vale Aguanto otra Vuelo Y yo no fallo Ni una, tío Qué perro, tío En Nibi Aguántalo En Nibi En Nibi En Nibi Vale Me cago en un Submuerto, tío Me cago en Subprima, tío Este híjole de Spoyai Hijo de la gran puta Quillo Voy a curarlo Y yo qué sé, tío Tengo para descongelar No sé, eh La pera sí que hace Para descongelarse Vale Tendría que usar La hiperpoción primero Perpoción Es que espera A ver si somos nosotros No, ya Ya estoy viendo Tío, pero ¿Por qué me congela, tío? De verdad, eh No falla ni una Ligo de puta, eh Bueno, a ver Ya he hecho cinco No me jodas, eh Vale Ahora Estados La pera sí Y cómprate un Pokéball Ahí Voy a cómprate un Pokéball Ahora vamos Ahora vamos, ¿vale? Vale Ya no estoy congelado Y tiene ni de polvo Ahora que yo Yo de verdad, eh Este es la Intel Arola, ¿no? La Intel de hielo No me jodas Nada Estoy disponible de congelar Casi nada Ahora hace un crítico Pero eso antes, hombre Que estábamos full de vida Vale, primer Pokémon Segundo Pokémon Junpluf Vale, Junpluf Creo que es mierda Creo Sí, venga Pues seguimos Y fue a ser a dos por dos Y no puede hacer Danzarragón Porque está mofado Vale, en principio Podemos darle electricidad Es neutro ¿No? Ahí está, correcto Vale, vale, vale Vale Uh, mareda Bueno, es fuego No pasa nada No pasa nada Controlado Controlado de momento Vale Yo, la Intel de hielo Loco Claro, no puede hacerle Ataques por dos Ya en el combate Es larga demasiado ¿Sabes? Vale ¿Me curo? Me curo Por si acaso Tenemos Este es lo más full de vida Que pueda Ahí está 45 PS creo, ¿no? Sí Vale Otra mareda Espera, espera Sentencia Y muere Este ya sé yo A ver Me imaginaba Que no iba a dar muchos problemas Porque Es un Junpluf de mierda Pero bueno Nunca se sabe Puede tener de repente Yo que sé Ventis que hay cosas así ¿Sabes? Vale, guay Guay Guay, chaval Guay, chaval Guay, chaval Hostia Tenemos trampa roca ya, tío Buah Tengo que pelear con Sniddy A tope Porque Sniddy Como lo saque Y lo vuelve a meter en combate Pierde media vida por la trampa roca, tío 38 Vale, no puedo hacerle fuego salado Porque es por 2 Sentencia que es eléctrico Si puedo Es neutro Vale, sentencia A ver cuánto le quita Verá No está mal Conmigo venenoso Nooo Vale, no envenena Sentencia KD4, creo Madre mía Me estoy muriendo aquí de calor Mira que cargo, tío No envenena, tío No envenena, ¿no? No envenena, ¿no? Vale, vale, vale Bien, bien, bien Puede que muera Está el acoso ahí, ¿eh? Ufff, ni de coña, tío Desquite Bueno, soy volador No me jodan No No, tío Ah, bueno Llega tarde Bueno, de todos modos Lo tengo que hacer, ¿vale? Buah Bueno, soy más rápido Por lo menos A ver si lo matamos Y este es muerto igualmente Bueno, tú sabes, ¿eh? Vale, un vuelo Esa carta es muy buena Esa carta la puedo usar Tanto para putear Como para tratarse Otras cartas Por ejemplo, podría haber hecho tu Fuego sanado Lo tengo que hacer Aunque la carta a mí No me deja Pero a vosotros sí, ¿sabes? Vale, pues Nibie Queda cancelado Porque Ya lo cambiaré Que está en la mierda Y ya no puede entrar Porque si lo meto al combate Muere Que si, Thor, tío Vamos a sacar a lax Bueno, cara Se te ha dejado bien jugar Un ratillo Venga, picha Muchas gracias Pazarte, tío Ya iremos Marujando de De los bots Que vaya genial Vale, gracias, tío A ver quién ha sido El que ha tirado Magikant Magikant Vale, surf No, tío Hazle Fuego sagrado No puedo Uri, si no tienes Fuego sagrado Has tirado Tarde Que le da De acuerdo Sur A ver cuánto Aquí tenemos Ah, este es el fuerte Es el 41, ¿eh? Uff, uff, uff Uff, lax Te como un huevo, tío Vale, a Cidra Que es ahí Dios, que hubiese más bueno, tío Vale, a ver qué me hace Me cuelgo de Campana Concha Aullido Me baja el ataque especial No, se sube él El ataque subió No es posible Ganándosele yo Cuesta de cueste Vale, es el último Pokémon Puede ser, sí, ¿no? Hemos matado a tres ya Vale, surf Creo que nos matamos de este surf Pero de otro sí, ¿eh? Vale, queda Un golpe Pero cuidado Que se ha subido El ataque un montón Vale, vale, vale Nada, nada Es gilipollas Es que aparte Nivel 35 Todos los Pokémon Están en máxima evolución siempre ¡No, hija de puta! ¿Cómo me la has formado, tío? ¡Hombre, se durmió! ¡El perdido! Vale, va Vale, hay que hacerle 3 o 4, ¿eh? Joder, tío Vale, tiene una danza espadachada O sea, ahora os puedo comer Una toña importante, ¿eh? Vengo a crear caos Esto como siempre, ¿no? Humareda Vale, es especial No importa Vale, surf Y viene, ¿eh? En principio está hecho ¡Vamooos! ¡Esa, hermano! ¡Uf! Vale, ¿le quedas más Pokémon? No, ¿no? Verá Verá No, 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 no Gracias por ver el video.